Le perdoné todo lo que él me había hecho, pero el enemigo estaba ahí, ahí conmigo atacándonos y de pronto de nuevo, hasta que él acudió a un pastor aquí, él fue a mi casa me hizo entender que el enemigo estaba ahí cuando uno está en los caminos entonces yo volví a ser así con él y de pronto cuando yo empecé de vuelta a usar el celular con él cómo fue el cambio del Señor, hermanos de pronto me dice, hija, ¿dónde estás? acá estoy haciendo algo, le decía, ya voy ya, ya voy, amor, ya de pronto me salió la palabra amor, que esa palabra a mí no me salía del corazón y él igual, después solita cuando pague el celular me puse a pensar pero si esa palabra yo no la usaba, ¿por qué me salió amor? claro, y de pronto mi hermano me di cuenta que el Señor estaba orando en mi hogar entonces de pronto yo he empezado a acudir con él a la iglesia asistir a la célula de los hermanos cuadros, gracias a su apoyo de ellos, acá estoy de nuevo y ahora quiero pedir perdón a todas las personas que si algún día las ofendí, que me perdonen porque Señora, mira, me perdonó perdón, perdón a mi madre, a mi padre que no estaba acá, que siento perdón, perdón, esposo mío, perdón, hija a veces me estreme de mis hijos es el hijo de los problemas les pido perdón a mis hijos a todos los que me pedí perdonarme en mi немного en mi manga que muchas veces estuvo allí conmigo también les pido perdón a toda la familia de mi esposo siempre me apagó les pido perdón a todos A mi cuñado, a mi ángel que está acá presente Que me mire mucho Que me mire todo Gracias Gracias familia, suba a su esposo Venga, venga a su familia, ¿dónde está su cuñado Ángel? Su suegra, venga aquí Gracias pastor Aquiles De verdad que gracias, Dios lo está usando Ahí están sus hijos, que linda gracias a tu mamá No la dejo nunca Venga, venga Venga esa madre De alguna madre que puede pararse en público Y decir, perdóneme Gracias Señor No he sido perfecta, pero quiero volver a empezar ¿Por qué no darle una oportunidad? Esa oportunidad te la da Jesús Cristo Esa oportunidad te la da el Señor Gracias Gracias Jesús Hermana Justina, ¿dónde está la hermana Justina? Justina Yo no la dejo nunca Justina Justina también ha venido a la justa Gracias Gracias Gracias, señor. Este amor y compadre que tuya sabrá. Y tu amor y tu amor. Y tu amor de mi ser hasta hoy. Y hasta las gustas. Justina, cuéntanos, ¿qué ha hecho señor con usted estos días? Amén, hermanos. Me siento contenta, muy feliz. He sido nerviosa, pero gracias al señor. En este encuentro le he dejado todo. Sino que el señor me ha puesto nuevas fuerzas. Pero para esto, mi madre había viajado para el pie de la madre. Justo, hoy viajó mi madre. Pero, hija señor, tú has puesto delante de mí a mi madre, tu señor. Pero yo escogí a Cristo. Porque oré para mi madre para su viaje. Hija señor, un día viajaré a ver a mi madre primero. Eres tú, señor. Señor, te doy gracias que el señor me ha cambiado en este encuentro. Yo no he sabido que es un encuentro. No pensé ir. Pero, dice su palabra, el señor multiplica y bendice cada momento en que lo busca de corazón. Para esto, doy gracias al señor, que le tocó su corazón a esa hermana. Que me dijo, hermana mía, vas a ir al encuentro y vendrás sana. Porque tuve tumor en el seno y ahora he venido sana en el mamá del señor. Mi madre viajó hoy, pero mi madre, mi espiritual, me esperó aquel tal mujer. Mi hermana Rubina me recibió con cuanto abrazo. Como mi madre, el señor me puso. Mi madre, mis madres espirituales, que están aquí, mi hermana Rubina, mi hermana Ángela y mi hermana Rosa. Tal vez mi madre, carnavia, como el señor me dijo, en el espíritu te dejo a tres madres. Gracias, señor. Tal vez muchas veces falle a mis padres, a mis hermanos. Señor, no estoy fallada, pero me he dicho, señor. Perdóname, cariño y familia, que no comprenda y me perdone. Llegará una parte de ocasión, señor, nueva criatura delante de ti. Y tus fuerzas me darás, señor, y te seguiré hasta la muerte. Y confesí con mi boca. Y dije, señor, yo y mi casa te serviremos. Y mis hijos son para ti, señor. Gracias, señor. Amén. ¿Dónde está su familia? ¿Está su familia aquí? Su madre espiritual, ¿qué vengan con su madre espiritual? En el libro, señor. Hasta madre espiritual, el nombre del señor. Qué lindo. Mi fuerzas de amor, a ti me acercaste. Un abrazo, buen abrazo. Franklin Cruz, ¿dónde está Franklin Cruz? Franklin. Franklin. ¿Quién es Franklin Cruz? Franklin Cruz, ¿está aquí? Franklin. Franklin. ¿Qué manera de necesitar? Encuéntale a este puro de lo que el Señor ha hecho contigo estos días. Vamos, con todo tu corazón. Buenas noches con todos hermanos, los saludos en el nombre del Señor. Bueno, yo soy motocancista, ¿no? Trabajo en moto y no tuve la oportunidad de ir al encuentro porque me faltaba dinero. Pero gracias a mi madre, que consiguió como sea, prestarme el deseo para ir al encuentro. Y le dije, madre, quiero ir, por favor, apóyame. Como sea, ella consiguió la plata para que me dieran. Y vino la hermana de Rosario y le pagué todo. La hermana de Rosario me dijo, vas a ir, hijo, vamos, qué bonito ese encuentro. Yo pensaba que era así, tan hermoso, que iba a cambiar mi vida. Ahora con Cristo me siento feliz, contento. Por eso les digo, hermano, cambien su vida a todos. Gracias. Madre, te quiero mucho. Mi abuela. Te quiero mucho. Perdóname si de una vez he cometido un error, les he fallado, con el soltado respeto. Gracias. Várate a su madre. A ver, pase aquí, venga. Venga a su abuela. Venga la abuela, la tía, la novia, todos vengan. Qué lindo. Qué lindo. Usted bendiga. Usted bendiga mucho. Quiero que haya algún día en tu casa, que exista un pastor, un evangelista, un predicador. Ahí está tu abuelita. Abrázalo. Qué lindo. Qué lindo. Gracias, Señor. Tenemos que ir a un encuentro para que nos traigan regalos. Muy bien. Muy bien. Muy bien. Gracias, Señor. Tenemos que ir a un encuentro para que nos traigan regalos. Gracias, Señor. Vamos.